Un partido que luce complicado después de pelear o de jugar contra los líderes del torneo, ahora contra el campeón, ¿cómo enfrentar a un rival como Santos? Pues como tú dices, es un rival complicado y ya lo estamos trabajando. Estamos aquí con el profe viendo cuáles son las virtudes y los defectos que tiene Santos. Para trabajarlos y ya poder jugarles. En lo anímico, ¿cómo se trabaja para levantarse de semanas difíciles en las que hay funcionamiento, hay goles, pero que los resultados no llegan? Están un poco desanimados, pero ya se está viendo en el juego que se está jugando mejor. Se está agarrando la pelota, se están teniendo llegadas y pues al levantarnos no queda de otra. En la tribuna, ¿cuál es lo que le pudieras decir a los aficionados que siguen esperando ese último jalón del equipo? Que no dejen de apoyar y que pronto se darán los resultados, que ha sido una mala racha, pero ya se tiene que acabar. Gracias. Gracias. Gracias.